Bueno, pues antes que nada os quería comentar, antes del vídeo os quería comentar una cosilla. En este vídeo lo que vais a ver es un pequeño vídeo que grabé el domingo, el día de la competición. Tenéis el vídeo de cómo estuve entrenando en un puesto que nos podría haber tocado, que al final no nos tocó, pero nos tocó justo el de al lado, por lo que estuvo bastante bien la competición. Nada, se me olvidó grabar desde que llegamos y nada, luego os pondré el vídeo y ahora os voy a comentar un poco por encima lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que llegamos al puesto y empezó a chispear un poquillo. Así que montamos la tienda de campaña y luego ya empezamos a montar los trípodes y de todo. Bueno, cuando llegamos no cebamos porque tampoco queríamos espantar a los peces ya que estaban muy cerca de la orilla y eso no queríamos hacer mucho ruido con el cohete. Así que decidimos meter al principio cebadores de estos de feeder para ir atrayendo a los peces al puesto. Bueno, pues el día de antes quería haber ido a ese puesto. Lo que pasa es que estaba ocupado y me puse al principio a la derecha de ese puesto que no saqué nada y luego me fui con unos amigos que estaban en el puesto donde estuve entrenando y tampoco cogí nada. Así que nada, el día siguiente ya era la competición. Y antes de irme a casa, el día anterior a la competición, me fui al puesto donde me había tocado y eché cebo. Eché en godo con la mano a unos 10 metros de la orilla o menos. Y nada, eso fue el cebadero que hice. Y básicamente le metí en godo del 3000 super, el que íbamos a utilizar al día siguiente. Y después una lata de maíz, lo que me había sobrado, y unos peles de melón miel de carbide. Y nada, nos dio resultado ese cebadero que hice. Y nada, el día siguiente, como ya os he dicho, llegamos, montamos todo. Y según ya teníamos todo montado, mi compañero se fue a por los permisos que nos iban a dar por competir ahí para poder pescar. Y nada más se fue él, yo estaba guardando las cañas y estaba guardando las cosas dentro de la tienda campaña. Y entonces se empezó a arrancar ya la primera a las 11 menos cuarto creo que eran. Ya teníamos la primera picada. Fue una carpa de 3,875 kilos que tuvo una arrancada bastante bonita. Al principio sacó poquito hilo, pero luego ya se empezó a arrancar bastante. Y nada, la sacamos y ya con esa pieza ya nos pusimos primeros en el concurso. Y nada, me picó creo que fue a maíz con un maíz flotante, si no me equivoco, de Tutti Frutti. En este pantano hemos descubierto que el Tutti Frutti es la estrella, por decirlo así, de los cebos. Cualquier cosa que le ponga el Tutti Frutti, yo por ejemplo le puse un maíz flotante, luego le puse una chufa. Y bueno, ya teníamos la primera picada y nada, la pesamos y todo y entró en peso. Luego ya volví a lanzar ahí la caña al mismo sitio, también igual con el cebador y todo. Y nada, tuvimos otra picada. Esta a poco se me lleva la caña, o sea, lo digo literalmente, tuvo una picada bastante fuerte. Un poco me saca la caña del trípode, pero mi compañero salió primero y la cogió y luego me pasó la caña. Y eso, sacó, bueno, saqué la carpa de 3,85 kilos y nada, también ahí ya era imposible ya pararnos porque ya en dos horas ya llevamos dos carpas. Y el resto de equipos no llevaban nada, ningún pez. Y bueno, la tercera carpa también fue, en vez de en los juncos, fue ya en pantano abierto, no tenía nada de referencia. Y nada, me picó también a maíz con un maíz flotante de Tutti Frutti. Y bueno, la anterior me había picado una chufa de Tutti Frutti con dos maíces flotantes de Tutti Frutti. Y el engodo del 3000 Super. Entonces ya, al ver que me están picando a mí, le decidí cambiar a mi compañero a las cañas de sitio. Le dejé meter a él las cañas donde me habían picado a mí. Y nada, al final mi compañero no cogió nada. Y justo cuando nos íbamos a ir, tuvo una picada y se le metió a los juncos y no la pudo sacar. Así que nada, espero no haberos aburrido. Y nada, os dejo con el vídeo. El vídeo cortito, así, de un minuto o dos, que pude grabar. Y nada, luego os pondré las fotos y nada. Espero que os haya gustado el vídeo y nada. Aquí os dejo con el vídeo. Hoy estamos en la competición. La verdad es que se nos está dando bastante, bastante bien. Somos los únicos que han cogido los peces. Hemos cogido dos de... Bueno, las tres han sido de tres kilos. Una rozando los cuatro kilos. Y las otras de tres kilos cien, más o menos. Tres con uno, más o menos. Y bueno, como veis, tengo aquí una caña. Esta de aquí de la derecha es de mi compañero. Y luego la de la izquierda, pues es mía. Esta de mi compañero, creo que está metida con engodo. Y no sé si la he metido con chufa o con maíz. Luego la otra de la izquierda es la mía. Y le he metido dos chufas de melón miel de carbide. Con las semillas de carbide. El mix de semillas de melón miel. Y nada, de momento hemos tenido tres. A chufa de tutti frutti. Y a maíz. Así que nada, yo os iré comentando a lo largo de la tarde. Salud.